¡Muy buenas noches! Pues bien, pues ahí estamos, ahí estamos. Ya estamos a puntito de caramelo, lo que decíamos que en siguientes horas estaríamos... ¡ay! Ahí está, ya lo tenemos. Así que en breve seguramente pasaremos ya ese nivel que estamos deseando. ¿Hasta dónde? Vamos a ver, eso es lo que no sabemos. De momento lo importante es pasarlo y hacer posible hacer un pullback. Sería lo ideal, ¿vale? Lo que venimos diciendo siempre. Para mí, sigo pensando lo mismo, es decir, que hacer un pullback y perdernos y venirnos aquí, más o menos en este nivel o en este nivel, creo que sería lo más sano y lo mejor. Pero, oye, si Bitcoin sigue subiendo, no le vamos a decir nada. Así que comenzamos. Bueno, el título viene a colación de la gente nueva. Bueno, en primer lugar os voy a recordar, ¿vale? Que estéis muy atentos a los vídeos de este fin de semana porque va a ser cuando cuelgue el de este script que os regalo. Os colgaré las instrucciones en el vídeo, etcétera, etcétera, de cómo pegarlo dentro de TradingView. Quien no tenga TradingView, os dejaré el link de TradingView también para que podáis tener TradingView, la versión gratis, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que, porque me habéis preguntado, ahí he visto en comentarios, oye, esas rayitas, ¿cómo? Pues esas rayitas os pasaré el link para que podáis tener en vuestro navegador TradingView. Entiendo que lo debéis, podéis tenerlo en el navegador, podéis tenerlo en el móvil, podéis tenerlo donde queráis. Pero bueno, si no sabes cómo funciona TradingView o qué es TradingView, cuidado, ¿eh? Primero es importante un poquito de, un poquito de por favor, un poquito de formación y después veremos eso. Bueno, una cosa que es que la gente sigue diciendo, ¿por qué es tan caro Bitcoin? ¿Por qué sigue subiendo Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin? Vale, son muchos factores, ¿vale? Pero para mí hay dos factores que son críticos. Uno es la escasez, es decir, hay muy poquito Bitcoin. Sabemos que cuando se termine de minar, después del siguiente halving ya quedará más bien poco. Pero bueno, todavía es suficiente para otros cuatro años más, pero después ya será más beneficio la minería en lo que son transacciones que en lo que es la extracción en sí. En primer lugar, ¿por qué muy poquito? ¿21 millones de Bitcoins? Si quitamos los que se han perdido, etcétera, etcétera, habrá como 18 millones, es muy poco, muy, muy, muy poco. Hay más millones de millonarios que millones de Bitcoin, con lo cual la cosa se hace harto difícil. Pero para mí lo más importante es su portabilidad y su seguridad. Tiene dos cosas. Hay gente que critica seguridad de Bitcoin porque los hackers, porque no sé, vale, la seguridad, eso es el problema. Normalmente viene dada por los software que soportan Bitcoin, no por la red Bitcoin en sí. Es decir, pueden hackear un exchange, pueden hackear inclusive un ledger, que hemos visto noticias hasta hace poco. Y precisamente tiene que abrir la puerta en España, con lo cual se está investigando todavía que eso sea verdad y que no sea un directivo que se ha llevado la pasta. Que también la picaresca en España es tremenda. Entonces sí se puede hackear un software, pero hackear la red de Bitcoin es otro rollo, no tiene nada que ver. Pero sobre todo su portabilidad, es decir, yo mañana me compro, no sé, 10 millones de euros en lingotes de oro y donde narices me los llevo. Si tengo que coger un vuelo y me los quiero llevar desde España a Estados Unidos, en primer lugar que en la frontera me van a poner la cala colorada y en segundo lugar pues que eso pesa y ocupa. Sin embargo, ese mismo valor me lo puedo llevar a cualquier parte del mundo sin necesidad de llevar absolutamente nada encima. En el peor de los casos, llevando mi ledger, que es como un pendrive, que no ocupa lugar, y hacer transacciones por cuatro duros. Muy barato. Por un dólar hago una transacción de 10 millones. Entonces, bueno, depende de cómo esté, de saturar la red de Bitcoin y los precios en cada momento, ¿no? Pero es súper barato. Y encima lo he trasladado a cualquier sitio. Lejos de los gobiernos, lejos de todo. Y nadie se entera. Simplemente llevando yo, inclusive, en mi cabeza mis contraseñas. Ya no hace falta ni llevar siquiera una... nada. En mi cabeza. Lo puedo llevar en mi cabeza. Y ya está. Yo, ¿a mí cómo me van a hackear? Bueno, evidentemente si me secuestran y me torturan, me pueden hackear, que eso parece ser que está un poquito a la orden del día. Pero vamos, mejor que nadie se entere si tienes algo de Bitcoin. O suéltalo antes de que te torturen. Pero esa es la realidad. Es decir, estamos ante algo que puedo trasladar de un lado para otro, que no me lo va a quitar nadie. Si sigo las pautas que tengo que seguir. En el canal tenéis un vídeo sobre seguridad de Bitcoin, que creo que es interesante. Y aunque tiene tiempo, sigue siendo las mismas pautas. No hay más. Entonces, su portabilidad y lo poco que hay, tremendo. Entonces, mi pregunta, y espero que me lo pongáis en comentarios. ¿Creéis que llegaremos a un Satoshi un dólar? Yo personalmente pienso que sí. Pienso que sí. Suscríbete. Ahora mismo, suscríbete. Ya. Dale al botón de suscribes y me pones un comentario. Creo que sí, que puede llegar. ¿Y cuándo creéis que puede llegar? Yo pienso que en el siguiente halving vamos a ver un Satoshi un dólar. Fijaros lo que os digo. Con lo cual, aguantaremos a tope Bitcoin. Dicho esto, vamos con el análisis. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Por cierto, por lo menos por la mañana estaban sufriendo mucho las altcoins. No sé cómo están ahora. Siguen sufriendo todavía por lo poco que veo por aquí. En esta lista que tengo. Vamos a ver la lista de seguimiento general. Cómo está. Mucho rojo, mucho sufrimiento. Hombre, también hay verde, pero no con grandes subidas. Sí que habrá seguramente algunas. Que a ver, todas las que están por encima del 10. DLT, BST, AST, Wabi, POA. Bien. Bueno, hay cosas. Hay cosas que, bueno, pues parece que están subiendo 20%. Bien. Zílica, un 27. Muy bien. Zílica. Ya era hora. Quisiera. Quisiera algo frente a Bitcoin. Yo estoy echándole un ojo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a irnos a la E. Porque estoy echándole un ojo a Ethereum, pero contra el Bitcoin. Está en un punto interesante. Hizo aquí, fijaros. Vamos a ponernos en el semanal, que es lo que me interesa ahora mismo. Ves la carrera que lleva semanal. Va haciendo sus subidas, retroceso. A un punto más. Mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Subida, retroceso. Subida, retroceso. Subida ha hecho el retroceso. En breve, y yo creo que en breve, apoyándose en esta línea de 50, empezará una subida. Eso es lo que yo espero. Y sí que apuesto aquí, porque en el momento que pasemos esta zona que tenemos aquí, vamos a ver, también nos va a dar, suele ser una señal importante, ¿vale? La zona de 1,4. Mira, aproximadamente aquí. Más o menos por aquí. ¿Vale? En el momento que se consolide aquí, puede haber una al-season importante. Lo digo porque como indicador siempre me ha valido. Hoy están sufriendo las altcoins, pero bueno, si vemos que tiene un frente al bitcoin, empieza a hacer esto y se consolide en esta zona, posiblemente veamos una al-season. Lo iremos viendo con el tiempo. Vale, volvamos a bitcoin. Estamos por aquí. BTC. Contra el dólar. Takatash. Bien. Estamos en Bitstamp. Esto es semanal. Bueno, la semana es muy buena. A ver si cerramos, realmente terminamos de pasar este máximo anterior, cerrando la semana por encima. Sería espectacular. Tenemos fuerza de mercado para poder seguir subiendo. En cuanto a la semana, fijaros, cuando suele hacer correcciones. Si sigue esta misma línea de tendencia, veis que cada toque queda en esta línea. Aunque baje la fuerza de mercado, se recarga como un tirachinas. Aunque suba aquí, toque y vuelva a bajar, fijaros que la corrección es para volver a subir. Y aunque aquí esté indicándonos más abajo, es en un mercado ya muy macro, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Eso es muy bueno. Eso quiere decir que la siguiente es con fuerza. Hasta que haga una que rompa esta línea y aquí nos vayamos, bueno, to the moon, más a la luna todavía en la que estamos. Habrá un latigazo de eso, seguro, porque siempre lo hay. Pero bueno, llegará a su momento. Esta línea de momento la vamos a quitar para que no nos confunda. Y nos vamos a una hora. Fijaros que hemos tocado la resistencia justo y estamos ahí renqueando un poquito. Podríamos renquear, ¿vale? Tocar, bajar un poquito y volver a subir. No pasaría absolutamente nada. Es más, yo vuelvo a insistir. A mí me gustaría que después de pasarla, apoyarnos un poquito, tontear y volver otra vez un poco más abajo. Pero, lo dicho, si subimos tampoco le vamos a poner pegas a Bitcoin, ¿vale? Oye, subes, señor Bitcoin, ¿vale? Pues vete, ya que estamos, vamos a ver si en este impulso, hemos visto que en semanal tenemos fuerza de sobra, pero vamos a ver si en este impulso se fuese otra vez a tocar esta parte de arriba. Por temporalidad, fijaros que esto es el 8 de enero y aquí es el 21 de febrero, es decir, hay un mes y medio prácticamente. Para que del 21 de febrero, mes y medio nos tenemos que ir como al 15 de abril, marzo, abril, vamos a bajar esto un poquito más, ¿vale? Ya se nos va de fecha y todo, ya se nos ha ido aquí. Entonces, tendríamos que ir más o menos por aquí. Todavía tendría que hacer un recorrido un poco, ¿veis? Para tocar ahí, ¿vale? A no ser que, para más o menos, yo creo que 21 o 22 de marzo, más o menos en estas fechas, esto lo tenemos cerca, veremos a ver qué hace cuando llega aquí. Se hace así y viene abajo para luego subir. Pero sobre el 21 o 22 de marzo, debería de tocar en la parte superior o estar muy cerca. Si no, nos hemos venido abajo antes para hacerlo en abril ya. Llegando más o menos a finales de este mes o de los primeros del que viene, ¿vale? Es decir, hacer una figura, para mí que sería la idea, hacer esto, esto y esto, ¿vale? Es decir, tenemos lo que sería, después de esta subida, un ABC, ¿vale? El B que termine más o menos en esta zona, no salga un C. Si no es aquí, me da igual que sea un poquito más abajo, más cerrado, no, eso es indiferente. Yo no creo que sea un C que pase por debajo de este. Si fuese un C que pase por debajo de este mínimo, el C, fijaros, que la figura podría variar y hacer algo así. A ver si consigo dibujar aquí. Y podría venirse aquí. Perfectísimamente, ¿vale? Para luego ya seguir el siguiente alza, pues, con lo que haga, hasta los 70 y pico mil. Para mí, esta sería la ideal. Sería perfecta. Que no sería de nada extrañar. Es decir, si nos fijamos en el movimiento de corrección anterior. Vamos a quitar esto. Mirad cómo, después de hacer una caída, que hicimos aquí, hizo otra que fue inferior. Bajó hasta el soporte, que marcamos ya después, ya zona de soporte, porque tocó una, dos, tres. Entonces, aquí tenemos una. Podría bajar perfectamente, lo que estoy diciendo. Tocar, acercarse a esta otra línea de tendencia. ¿Vale? Y lo voy a subir. ¿Por qué? Porque esta otra línea de tendencia, que tiene bastante más tiempo. Vamos a ponernos en diario, que si no, no vemos nada. Y vamos a ponerlo en automático. Opa, se nos ha ido aquí al carajo. Vamos a ampliarlo. Mirad que esta línea de tendencia, viene desde diciembre. ¿Vale? Diciembre, primer toque, 28 de enero. Y casi, 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 marzo. Uno de marzo, casi ha tocado. ¿Vale? Pero, pero, esta otra viene desde octubre del 20, con otro toque en, bueno, octubre del 20 también, octubre, octubre. Toque en diciembre, donde nacía la anterior. Y a partir de ahí, tiene que buscar un punto, posiblemente. A lo mejor nunca lo voy a tocar, ¿vale? Pero me extrañaría. Pero posiblemente busque un punto, uno, dos y tres, donde tocar. ¿Vale? Igual que aquí tenemos uno, dos y tres. Y, y no sería nada malo, es decir, que en esta línea de tendencia, sobre los 42, 43, haga otro, otro suelo igual que hizo aquí, un doble suelo, y tirar para arriba, no sería nada extrañar. De momento, ¿cómo lo vemos? Pues, oye, pues, está más fuerte que Popeye, que el Popeye, que el Popeye, que es el Popeye, que es el Popeye, el ojo saltones. ¿Vale? Entonces, claro, fijaros, es que es tremendo. En un día, estamos ahí, la vela de un día es muy buena, nos indica que la vela de mañana puede ser perfectamente, y debería ser totalmente verde. Aunque, como aquí tenemos, aunque una vela verde de indecisión, que bajó y subió mucho, al final, no es totalmente de indecisión, pero, mmm, está ahí, ahí, una vela verde nos puede hacer una envolvente roja, eh, también, perfectamente, igual que hizo aquí. Fijaros, que tenemos una buena vela verde, una vela de indecisión, en este caso roja, una buena vela verde, que podía haber sido, mmm, pero, ¿qué pasó en esta ocasión? Para que os empiece a servir como indicador, que fijaros dónde estábamos, zona amarilla. Y cuando llegamos a zona amarilla, ¿qué pasa? Uuuh, apa, normalmente nos vamos para abajo. Hay veces que va hasta la siguiente roja, que tenemos ahí, igual que pasó aquí. Pero, en un porcentaje más alto, en amarilla, cae. ¿Vale? Entonces, ahora estamos a punto de llegar todavía a zona verde, estamos en zona de seguir subiendo. Eh, podemos pasar a la zona verde y irnos para abajo, o podemos llegar a la zona amarilla, que coincidiría con hacer algo así, ¿vale? Más o menos, como estaba yo dibujando antes, y a partir de ahí, quizás, retroceder bien aquí, o bien aquí, de una forma más horizontal. De tal forma que consolidemos mucho más esta zona, igual que esta zona duró más, que esta zona también dure más. Fijaros que esta zona, del máximo al mínimo, vamos a ver cuántas sesiones fueron, hasta el día que empezamos a recuperarnos, 20 barras de diario. Y aquí, desde el día verde, que marcamos ese máximo, hasta el mínimo, eh, que empezamos a subir, ahí son 8 barras, habiendo bajado un porcentaje similar. Entonces, mmm, por eso digo que la consolidación todavía no me convence. Ahora bien, si rompemos el máximo anterior, ya, y consolidamos, la verdad, mañana es verde, ¿vale? Eh, consolidando ya este pase, difícil veo que bajemos al mismo punto. Podríamos bajar y apoyarnos, a lo mejor, en esta zona de aquí. Entonces, ya sería soportarnos bajar, caer aquí, y seguir. En caso de que caiga, eh, que puesto, pues, seguir subiendo. No, pero yo doy las dos posibilidades que hay, tanto si subimos, como si corregimos, y lo que a mí me gustaría, ¿vale? Y lo que yo veo que puede hacer. Más que nada, porque, bueno, pues, eh, pasa, pasa, esto pasa. Así que, bueno, básicamente, esto en cuanto a Bitcoin, hemos visto lo de las altcoins, hemos visto esa referencia sobre Ethereum contra Bitcoin en semanal. Estadlos atentos a esos 4.000, porque puede ser un indicador muy bueno para las altseason, los que estéis tradeando con altcoins. Yo, personalmente, poco suelo meter en altcoins. Así que, lo que digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!